con el tiempo. Muchísimas gracias, licenciada. Agradable durante este jueves. Actualmente hay 23 grados, pero esperamos que suba hasta los 29. Cielo parcialmente soleado. Se torna un ambiente cálido y por la noche agradable, pocas nubes y 22 grados centígrados. Al pendiente porque hay cambios para esta semana. Es un breve avance que tengan. Muy buenas tardes. Un sistema frontal a marcar un descenso en las temperaturas. Así es, es un frente frío débil. De todos modos, vamos a ver los detalles precisamente para que lo vaya considerando. Sobre todo destacando estas condiciones de nubosidad medio parcial que hasta el momento predominan en buena parte del norte y a lo largo de la región noreste del país. Occidente, centro y sur con condiciones de escasa nubosidad. Y prácticamente hasta el momento, dentro de las próximas 24 horas, es nula prácticamente la probabilidad de algún chubasco, aunque si vienen algunos cambios dentro de esta semana. Vamos a ver los detalles para hoy. Hoy aquí en la ciudad de Monterrey. Disfruta este jueves con una temperatura máxima que va a estar alcanzando 29. Con un cielo parcialmente soleado, lluvia totalmente descartada, desde luego hoy aumenta un poquito más la temperatura. Y esta noche, muy agradable. 22 grados con condiciones de escasa nubosidad. Mañana viernes todavía agradable, pero vienen cambios. Así es, como ya les adelantábamos, la llegada de este sistema frontal para el viernes será durante la tarde o bien por la noche, donde va a estar cambiando algunos cambios. Precisamente esto va a estar marcando descenso en la temperatura, áreas de incremento en la nubosidad que se verán reflejados para los próximos días. Todavía este viernes, durante las primeras horas o hasta media tarde, alcanzará 31 grados centígrados, 17 grados ya por la noche, el sábado parcialmente soleado, 14 y 23 los valores que estaremos alcanzando. Y es el domingo y lunes donde estas áreas de incremento en la nubosidad y esta probabilidad de precipitación es la que nos va a estar acompañando. Exactamente. Podemos observar que el domingo, si acaso llegamos a los 21, se mantiene templado, incluso fresco. Y además, con esta posibilidad de lluvia que bien mencionas, que se va a un 30%. No es lluvia generalizada, ni mucho menos, pero sí se puede dar esta condición en algunos puntos de la ciudad. Para que no lo vaya a tomar por sorpresa, esto se extiende hasta el lunes, también con un 40% de posibilidad de lluvia de forma ocasional. Mínima de 15, máxima de 22 para el lunes y el martes, pues ahí va aumentando. Va aumentando un poquito la temperatura, se va despejando también el cielo, hablamos de nubosidad medio parcial, si acaso algún chubasco, pero ya de manera muy ocasional o dispersa en un 20% y el valor máximo vuelve a llegar a los 20. ANS jueves listas para compartirles los detalles y la información meteorológica para esta y las próximas jornadas. Así es, muy importante, ya se acerca el fin de semana y sobre todo vienen cambios no muy drásticos, pero sí se espera que baje un poquito la temperatura. Por lo pronto vamos a ver la imagen de satélite, hay nubosidad escasa en buena parte del país, norte, noreste, centro, occidente, incluso en el sur y por supuesto, aquí en la ciudad de Monterrey no es la excepción, en donde el día de hoy esperamos un ambiente cálido para las próximas horas no hay cambio, al menos hoy, ya mañana, llega un frente frío, empieza a soplar viento proveniente del norte y por la noche, últimas horas de la jornada, se empiezan a reportar cambios precisamente por el paso de este sistema, pero por lo pronto vemos los detalles para el día de hoy. Así es, a disfrutar esta jornada de jueves, donde las condiciones son más que agradables y favorables, la temperatura máxima que estaremos alcanzando será de 29 grados centígrados, el cielo parcialmente soleado, incluso un ambiente que pudiéramos considerar cálido y por la noche, agradable, algunas nubes y 22 grados para finalizar esta jornada, pero hay cambios considerables dentro de los próximos días. Lo que le mencionaba es que mañana viernes vamos a alcanzar hasta 31, después de iniciar la jornada con 17, semanalmente...